Tengo un cargador con batería El cargador vino con un puente rectificador pero se dañó varias veces entonces vamos a modificarlo poniéndole un sistema más convencional para que sea duradero y la idea que tengo para que sea duradero es colocar un cargador de baterías con un puente rectificador de lo que llaman la diodera de un alternador que es un componente primero más económico segundo más resistente entonces tenemos la diodera esta diodera está compuesta por diodos los cuales van del ánodo al cátodo ánodo al cátodo se une con el ánodo del otro diodo que va al cátodo igual aquí hay dos diodos este extremo de este extremo conecta el ánodo de un diodo y dentro está el cátodo que conecta con el ánodo del diodo que está conectado en serie entonces aquí hay un diodo, dos diodos, un diodo, dos diodos, así dentro de esto estas lainas son las que le hacen el puente estas lainas que están aquí son las que le hacen el puente para unir ambos diodos en serie a esta salida es la salida positiva del diodo ya todos salen y queda una salida rectificada positiva y aquí se empalman los diodos en este puente que es un disipador a la vez de calor se empalman los ánodos a la salida y termina siendo la salida negativa eso es aquí se ven los diodos aquí se ven los diodos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis realmente son seis diodos esto está aislado esto es muy bueno porque muy positivo esto está aislado al yo colocarlo en esta plancha esta plancha va a quedar totalmente aislado libre de riesgo de sobrecargas y cortocircuito más que todo de cortocircuito entonces el diseño y la fijación consiste en eso evitar eso